estoy seguro que creíais que me había olvidado pero no es así esta es la semana del estreno doctor extraño 2 pero para nosotros va a ser simplemente la semana de leer cosas extraño o leer cosas extrañas no lo sé pero ya lo dije voy a sortear esto último marvel héroes que ha salido de doctor extraño los vampíricos es creo yo un buen regalo está retráctil y todo ya dije una de las preguntas y ahora viene una pregunta concreta es para el sorteo los que respondan aquí tienen una papeleta luego haremos lo típico del azar a los miembros les voy a poner una extra por ser miembros del canal yo que sé hay que dar ventajas porque de vez en cuando me pagan algún tveo extra y la cosa es así de fácil tenéis que decirme qué personaje secundario de una etapa de doctor extraño bastante desconocida os puedo decir un ejemplo que uno de los dibujantes fue aquí of iserwood respondía ante los dioses de la celíntica ¿vale? del panteón celta es un secundario que hubo en tiempos sí ya lo sé wikipedia google todo lo que queráis pero quiero que me añadáis a esa respuesta un superhéroe me da igual el universo me da igual el mundo que también siga a la céltica a ver si soy capaces venga ahí va recordad marvel héroes el tomo de la vuelta de roy thomas a la serie con jackson guys y los versos vampíricos ¿vale? legendarios aunque os voy a decir algo así con todo el cariño del mundo tan buenos tan buenos no eran ¿eh? tienen partes buenas otras que no eran un lío porque esto es muy influenciado por Anne Rice esa época pero hostias mola ¿eh? y son 53 pavazos de tomo así que yo que sé que os agradéis mola ¿no? a mí me ha tocado un sorteo y estoy enormemente feliz así que hasta el viernes entonces el viernes veré la peli y el sábado ya diré ¿quién es el ganador? tal vez 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 tal vez